hola hola que tal amigos como están bienvenidos a este pequeño y nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en esta comunidad de las viudas viudas valparaíso zacatecas con el gusto de presentarles a ustedes estas bonitas imágenes ustedes ya nos conocen somos la tierra de la tierra guillermo novia muro y con el placer de estar en este lugar tan bonito tan hermoso con tanta historia con tanta cultura y ahorita vamos a contarles un poquito bueno como ustedes ya conocen amigos en épocas pasadas en aquellos tiempos revolucionarios épocas de la cristera se llevó a cabo un trágico trágico escenario aquí en estos lugares donde un profesor que designó por allí el gobierno a participar estar aquí en esta comunidad dando clases pues por no macatarse por no sumirse a las reglas de los cristeros que aquí estaban en este lugar en aquel tiempo pues desafortunadamente él decidió no no creer no no decir viva cristo rey ante esos hombres digamos armados en ese tiempo en esa época de la cristera era una época difícil para la religión y para el estado verdad el profesor vicente escuder pues como servía al estado él tenía sus ideologías tal si como se las ordenaba la ley pero en estos lugares se desataba en aquel tiempo la segunda oleada de lo que fue la guerra de la cristiada donde esos señores castañón algunos otros cristeros de renombre que exactamente en esta parte de viudas fue donde estaban destacados más que nada entonces al parecer el profesor no no quiso obedecer algunas órdenes de ellos fue por eso que fue fue mandado colgar lo desplantillaron aquí en donde está la escuela y lo llevaron a colgar aquí a las orillas de la comunidad bueno son historias bueno un poco trágicas de lo que aconteció de lo que pasó en aquellos ayeres pero bueno por eso es el motivo que aquí en este lugar es conocido como vicente escudero las viudas valparaíso santa mónica de viudas tiene diferentes formas de mencionar hace poquito apenas acaba de pasar lo que fue su fiesta su fiesta patronal de la virgen de la purísima el día 8 de febrero aquí estuvimos también un ratito grabándoles y el día de hoy pues andamos de paso por aquí y decidimos tomarles algunas bonitas imágenes con el dron y saludando a todos esos buenos amigos de aquí de vicente escudero viudas este vídeo se lo dedicamos especialmente a la familia pasillas por ahí de mi amigo juan juan pasillas que se encuentran por allá tal vez ya en la luna americana se van se vienen a pasear aquí está su rancho es una chulada bueno muchísimas gracias ojalá y les traigan bonitos recuerdos estas imágenes estos lugares tan bonitos de este ranchito bueno y como les digo tiene muchísima historia tiene leyenda entonces próximamente estamos buscando la oportunidad de subir aquí al cerro para grabar unas cuevas muy bonitas que hay con pinturas muestras una parte donde dicen que las monas allá arriba y algunas otras cosas de lo que es leyenda de por qué las viudas porque como fue que pasó este tipo de situaciones con el profesor vicente escudero bueno eso será contado en un próximo vídeo completo de la tierra de la tierra por lo pronto saludando a la familia pasillas familia cárdenas familia torres a los cardosa claro que sí por ahí a ver quién más se me olvida familia familia vargas también un saludo muy especial a la familia vargas que le dedicamos también un cachito de estas bonitas imágenes de su ranchito las viudas vicente escudero para que les traiga gratos y bonitos recuerdos a toda esa gente que está ausente de esta bonita tierra y bueno pues yo le voy a dejar con estas imágenes para que usted las disfrute ahí en su televisión usted las comparta con sus amigos y ojalá y queden en el recuerdo de cuando aquí tal vez habitaron ustedes que se encuentran ausentes allá por los eeuu en diferentes partes les traiga gratos y bonitos recuerdos el recordar esas calles esa capilla esa escuela estos lugares que me imagino que a ustedes que son de aquí de vicente escudero viudas les trae gratos y bonitos recuerdos bueno les dejo con estas hermosas y bellas imágenes aéreas con este aparato el drone que traemos en la tierra de la tierra muchísimas gracias los invito a suscribirse y darle me gusta compartir nos ayudaría mucho gracias Amén. 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 Amén.